Un buen ritmo y haciendo lo que tengamos que hacer. Empieza mañana el auténtico campeonato con Brasil. No, yo creo que estos dos partidos son de campeonato y nos han valido para ganar a los equipos de nuestro grupo. Y mañana sin duda es un rival más duro. Falta un pelín de equilibrio en el estilo exterior, ¿no? Bueno, la segunda parte han entrado un poquito más, la primera no tanto. Podemos estar un poquito más acertados en otros partidos. La última. Mañana habrá una lucha tremenda. Tienen buenos jugadores interiores también, por cierto. Sí, tienen un buen base, como es el Marcelinho también. Es un juego bastante equilibrado, un equipo duro y el equipo más difícil del grupo.